Daniel Boventura se presentó con gran éxito en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México la noche del sábado 18 de noviembre, donde tuvo un caluroso recibimiento de parte del público que disfrutó en todo momento del show que dio inicio pasadas las 8.30 de la noche con el tema Your Song de Elton John, que de inmediato logró que los presentes conectaran con la voz del crooner brasileño, quien se mostró agradecido. Algunas cosas nuevas y, claro, nuestros clásicos. Bienvenidos. Disfruten. Ustedes pueden hacer. También te quiero, mi amor. Ustedes pueden hacer casi todo lo que quieran, ¿ok? Mis amores, que disfruten. Siguió la música con los clásicos Ladies a Trump y That's Life, en el que pudimos escuchar un solo de saxofón del maestro Ernesto Ramos, director de la Big Band Jazz de México, quien fue uno de los músicos que acompañaron a Daniel Boaventura, quien lució muy elegante, ataviado todo de negro, con un traje de dos piezas, camisa y corbata a juego. Hello Detroit, Quizás, 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 Corazón Espinado, pusieron a todos a cantar al igual que otro de los clásicos que no pueden faltar en los conciertos de Boaventura, Sway, o en español conocida como ¿Quién será?, la cual cantó tanto en inglés como en español. El número siguiente fue Forever and Ever, éxito del fallecido cantante griego nacido en Egipto, Denis Rousseau, y Talking Out of Turn. Al terminar, Daniel nos presentó un tema de su autoría, Best Part of the Show, el cual realizó en conjunto con su amigo Marcel Camargo. El show siguió siempre con la entrega de los ahí presentes, que no pararon en lanzarle piropos a Daniel Boaventura, quien respondía sonriente y saludaba a los que se acercaban a darle la mano, mientras cantaba Kiss and Say Goodbye, donde volvió a tocar el saxofón, Cry to Me y Hot Butterfly. El público dejó sus asientos para bailar a ritmo del éxito de Gloria Gaynor, I Will Survive, y el midlay, que incluyó Never Can Say Goodbye, Celebration, Last Dance y September. Daniel Boaventura recibió de manos del público varios obsequios, entre los que se encontraba la bandera de México, la cual recibió gustoso y colocó en el piano, al igual que la bandera de Brasil. Sweet Caroline fue coreada por todos, Look Out of Heaven de Bruno Mars y Dancing Queen de ABBA, con la que se despidió, dejando el escenario, pero ante los gritos y la petición a coro de otra, regresó para presentar a los músicos y coros que lo acompañaron y cantar junto al piano la canción The Winner Takes It All, que el público acompañó con las luces de sus celulares, y lo siguió otro emotivo momento con la canción My Way. Tras los aplausos, siguió con la fiesta a ritmo de New York, New York, MacArthur Park, y el gran cierre con un segundo midlay, que incluyó You are the first, the last, my everything, I love the nightlife, it can't take my eyes off of you. En escena, Minerva Rueda. I love you baby, if it's by your light, I need you baby, you're from a lonely night, I love you baby, trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down.